¿Qué es el animal a sacrificar el día del Eri y del Adha? Y también cabras, o cabritos, o chivos, como queráis llamarlo. Un consejo importante que siempre intento darme a mí mismo, y que también me gustaría darle a mis hermanos y hermanas, es que veo que se cometen algunos errores a la hora de empezar a planificar lo que es el Udjia, y también en el momento de hacerlo. Vamos a empezar por la planificación inicial. Muchos hermanos, principalmente, a la hora de ir a comprar o elegir el cordero, tienen reflexiones, propagaciones, y he escuchado y he visto muchísimas veces, como personas, a la hora de comprar el cordero, me dicen, por ejemplo, algunos ejemplos para ir analizándolos uno por uno, inshallah. Es que en mi casa, mi esposa y yo, no somos mucho de carne, no nos gusta la carne de cordero, así que nosotros no compramos cordero, total, no vamos a comer cordero. ¿Sería un derroche comprarlo para no comerlo? Subhanallah. ¿Veis? Desde cualquier ángulo que mires esta frase, encuentras que es erróneo y tremendo. ¿Desde cuándo el sacrificio, el Udjia, que Allah ha prescrito, tanto en el Corán como en la Sunna, es para comer? ¿Desde cuándo el objetivo último es comer de esa carne? ¿Acaso Allah subhanahu wa ta'ala no dice en el Corán, قُلْ إِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَيَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Ciertamente, di ciertamente mi oración, mi sacrificio o mis sacrificios, son para Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, ¿por qué pensar de esa manera? Si en tu casa no coméis carne, o no os gusta la carne, debes sacrificar ese animal. Que no quieres sacrificarlo. Dale el dinero a una persona para que compre, delega en otra persona, para que compre ese cordero y lo sacrifique en tu nombre, y en nombre de tu familia. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces, no puedes pensar, es que en mi casa apenas comemos carne. Otros pueden decir, es que somos vegetarianos. Tienes toda la libertad del mundo de ser vegetariano o ser vegano. Hay muchas veces que a mí me dan ganas de hacerme vegetariano o vegano, por las atrocidades que veo. Siempre he dejado claro en mis durús que soy un amante de los animales. Sobre todo de los perros y los gatos. Y cuando he visto hace poco un documental en la televisión española sobre la industria cárnica en mi país, en España, lo pasé muy mal. Y seguro que muchos de vosotros también. Lo que quiero decir con todo esto, es que incluso si eres vegano o vegetariano, Allah ha prescrito que sacrifiques un animal para él. Sé que va en contra de tus principios, pero no tienes ni siquiera por qué verlo. Delega en otra persona, inshallah. Otra persona puede decir, es que a mi esposa y a mí solamente nos gusta... Eso es lo que escucho más. Y aquí es donde realmente quería llegar. Es que a mí, a mi esposa, a mis hijos, a mi familia, solamente nos gustan los pinchitos o la paletilla de cordero. Por lo tanto, como no comemos mucha carne, compramos un cordero pequeñito. ¡Oh, qué gran error! ¿Crees que esto es un error? Que una persona pudiente compre un cordero pequeñito el día de la Eid. ¿Por qué? Porque en su casa no les gusta mucho la carne. Vuelvo a decir que son miles de errores sobre errores. ¿Y por qué? Si no te gusta la carne, dónala a los pobres. Dónala a aquel que no pueda permitirse comprar un cordero. Dónala, aunque tengas que donar el cordero entero. Querido hermano y estimada hermana, no es excusa que no te guste la carne o que solamente te gusten los pinchitos para comprar un cordero pequeño. De todos los días del año, Allah subhanahu wa ta'ala solo te ha pedido un día que sacrifiques un animal por él. Un día que gastes algo de tu dinero por Allah Jalla Fi'ula. Un día, un día solo de todo el dinero que Allah te ha dado, de todo el rizq que Allah subhanahu wa ta'ala te ha dado. De todos los días que estás vivo, un día para él solamente. Y vas a coger un animal pequeñito. Subhanallah, Subhanallah. Es lamentable, Valdá. Vosotros sabéis, conocéis la historia de Kabil o Ahabil, en la tradición judío-cristiana se conoce como Caín y Abel. Vosotros sabéis que Kabil era granjero y Kabil era pastor. Kabil era el amado de su padre, Adam a.s. Kabil era una persona que odiaba a su hermano, tenía envidia de su hermano, por muchas razones, pero no tenemos tiempo para extendernos al respecto. Allah les pidió que sacrificaran algo de lo que ellos tenían. Kabil, que era granjero, recolectaba frutos, plantaba frutos, puso lo peor que tenía para Allah, porque les ordenó subirlo y dejarlo en una colina para Allah subhanahu wa ta'ala. Las peores patatas, los peores tomates, las peores verduras y se las dejó ahí. Kabil, que era pastor, tomó el mejor ternero, el más grande que tenía, el mejor de todos para Allah subhanahu wa ta'ala y lo dejó en ese sitio. Allah mandó un rayo y hizo desaparecer solamente el ofrecimiento, la ofrenda, el sacrificio de Kabil. Desapareció ese ternero y lo otro, lo de Kabil, se quedó ahí, subhanallah. Significa que Allah no lo aceptó. Allah aceptó lo de Kabil. ¿Sabes lo que dice Allah en el Corán en relación a esto? Dice Allah subhanahu wa ta'ala innama yetaqabbalu minal muttaqin. Ciertamente Allah solo acepta los actos de adoración de los muttaqin, de los temerosos, de los que tienen su corazón cercano a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, si tienes una paga, masha'Allah, y llega el día del Eid y te gastas un poquito de dinero en un cordero pequeñito para Allah subhanahu wa ta'ala o compras un chivo, un chivo pequeñito de 60 a 70 euros. ¿Por qué? Porque a mi mujer, a mi esposa no le gusta la carne y a mí tampoco, o porque tiene el azúcar alta, o porque la carne de cordero le afecta. ¿Desde cuándo el sacrificio del animal tiene como objetivo último comer? Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo de esta parte de la charla? Es el día del Eid sacrifica por Allah se llama sacrificio. ¿Qué es un sacrificio? Una persona que se sacrifica durante un año para aprobar unas oposiciones sin prácticamente ver la calle, sin disfrutar, sin salir, se está sacrificando, está dando de su tiempo para obtener ese beneficio. ¿Sí? Una madre viuda o soltera o divorciada que se está sacrificando por su hijo, su bebé, para que no le falte de nada. Ha dejado de lado los placeres del mundo para sacrificarse por su bebé, por su familia. ¿Para qué? Para conseguir un beneficio posterior. Allah te dice que te sacrifiques. Udjia es el animal a sacrificar. Demuéstrale a Allah subhanahu wa ta'ala tu agradecimiento, tu shukur por todo lo que te ha dado. ¿Para qué? Para que Allah te dé más. Porque si haces esto que te he dicho de comprar un chivo pequeñito porque no te gusta la carne o porque eres vegano o porque eres vegano o vegetariano o porque en tu casa solamente os gusta comer pinchitos. Si haces esto y compras un animal pequeñito irrisorio y dices me he comprado un corderito pequeñito puesto que en mi casa no, no somos de carne. Estás siguiendo los pasos de Kabil subhanallah y es peligroso. Por lo tanto mi consejo es el día de la Eid un día al año 365 días al año uno solamente uno haz un gran esfuerzo. Si puedes si puedes inshallah dice Allah que no pone una carga sobre los hombros de una persona que no pueda soportar. Pero si puedes realmente y te gastas dinero en otras cosas y no es lo que realmente importa Allah te demuestra o te permite que una vez al año seas agradecido con él sea agradecido sea agradecido y haz un buen sacrificio Allah subhanahu wa ta'ala ¿No te gusta la carne? Malish no hay problema el cordero entero si quieres donalo a un pobre a una casa de huérfanos a un vecino invita a comer a quien tú quieras y no tienes por qué comer nada ni un trozo de carne no es obligatorio comer pero tiene barca ¿Veis lo que intento decir? Entonces pensad en la gran recompensa que tiene ser agradecidos con Allah subhanahu wa ta'ala piensa uh ha llegado el día del Eid voy a demostrarle a Allah subhanahu wa ta'ala que estoy muy agradecido Allah por todo lo que me ha dado tengo un esposo que me ama tengo una esposa que me ama nos llevamos muy bien somos felices le pedí muchas veces a Allah en mi suyud que me dé hijos estuve años sin tener hijos y me lo concedió le pedí a Allah que me concediera un trabajo estuve en el paro durante mucho tiempo y Allah me concedió un trabajo estaba enfermo crítico pedí a Allah que me curara y Allah me curó pues ahora ahora llega el momento de ser agradecido con Allah subhanahu wa ta'ala creo que habéis entendido lo que quiero decir y este punto creo que es realmente importante pues ya está como la haira que habéis entendido que habéis entendido se ha hecho un trabajo